Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy quería comentaros un asunto que viene de referencia a lo que sucedió el martes 29, la noche del martes a las 11 de la noche cuando Illumination, creadores de los Minions, encargados de desarrollar la película de Super Mario, emitían el segundo tráiler de la película, un tráiler un poco más genérico, nos cuentan un poquito más cosas de este film, un poquito más largo que el primero, no se centra solo en Mario y Bowser, sino también vemos a Luigi, Peach, Toad, incluso Yoshi, Donkey Kong, vemos varios personajes, pero el asunto no es la reacción de este vídeo, la reacción de este tráiler en este vídeo, sino más bien cómo se lo ha tomado Illumination, las medidas que han tomado para la gente que publicó alguna cosa referente a esa película y me parece realmente lamentable, por parte de Universal, que actúe de tal forma. Yo principalmente lo estuve viendo en directo del canal de Nintendo España, no me fijé en ningún otro canal de reacción y demás, incluso no hice reacción porque ese día no podía estar en directo, no sabía si me iban a impedir el directo, entonces dije mira, miro yo el tráiler tranquilo, sin emitir en Twitch y no hay ni en YouTube y luego, bueno, pues si tenemos que hacer la reacción o lo emitimos en la reacción en el canal mismo de YouTube, pero veo que otros creadores de contenido reciben, bueno, les bloquearon directamente la emisión en directo, se la cerraron, les pusieron como un strike, Shadow Ban, varias cosas que dices, bueno, no entiendo por qué una reacción a un tráiler, que tampoco vas a sacar nada, porque lo está emitiendo Nintendo y bueno, va a ser muy general, hasta la película que saca el 7 de abril, este tráiler va a dar muchas vueltas, no pasa nada, porque la gente reacción en directo, es un tráiler, no es la película, vale, pues no, cancelamos a la gente, bloqueamos y demás, llegó la reacción del anterior vídeo que subimos del primer tráiler, ya vi, bueno, pues que la reclamación de derechos y demás, vale, lo entiendo, puedes reclamar derechos, evidentemente la película es tuya, yo no tengo derecho para mostrarla de alguna manera, pero no es tal cual la película que digas, oye, a ver, no voy a monetizar, porque ni monetizo los vídeos todavía, pero hay que decir, no voy a sacar ningún beneficio con esa reacción, vale, muchas visitas y ya está, vale, pero otra cosa es meterte un strike, meterte una infracción de derechos y demás, bueno, yo como no emití, vi eso y dije, hostia, qué fuertes van, no, pero sí ese martes, ese martes 29, puse un tuit por la mañana, habiéndose filtrado un poquito las fotos de lo que iba a ser la película, que posteriormente ellos la publicaron, hay una imagen que sale en Mario y Luigi, con la furgoneta detrás, con tan héroes de Super Mario Bros, y en Brooklyn, vale, sale Pauline de fondo y demás, o sea, son imágenes filtradas de ellos que han llegado de alguna manera a internet y bueno, están circulando, bueno, pues nada, se emite la película, muy bien, o sea, miras las reacciones de la gente en Twitter, pam, 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 es bueno, al día siguiente, un día normal, con mucha faena, no consulto tanto Twitter como normal, vale, y veo a la noche, cuando en el momento de relax, de decir, me voy a poner en el ordenador, voy a ver Twitter por el ordenador, no por el móvil, y veo que mi cuenta ha sido bloqueada de Twitter, digo, ¿por qué? ¿por qué? O sea, tu cuenta ha sido bloqueada, y digo, ¿qué ha pasado? Si no he hecho nada, tu cuenta no sé qué, derechos no sé qué, no sé cuánto, derechos de copyright, de Universal, y luego veo, por este tuit, que pone lo del Mario, ¿no? El día 29, total, se estrena, el trailer de Super Mario Bros, y bueno, digo, hago referencia, digo, seguramente, bueno, seguramente no, confirmado, tenemos, por fin, la evidencia de que se va a hacer una película 100% animación, que va a ser los personajes animados que se meten dentro del mundo de Super Mario Bros. Muy bien, solo había puesto eso y la imagen, bueno, pues la imagen se ve que como no había sido promocionada por ellos, ya infringía derechos de copyright, de Universal y demás, y dices, madre mía, Universal, ¿de verdad os ponéis a buscar, o a tumbar todo lo que hay de Super Mario? Pues si estáis haciendo promoción de una película, y estáis intentando como diciendo, oye, esto es especial, hoy a las 11, trailer, y la gente reacciona por el trailer, y por lo que en el contorno ahí del trailer, lo que no puedes hacer es empezar a tumbar cuentas de Twitter, empezar a tumbar cuentas de YouTube, no sé si en Twitch también han tumbado cosas, y poner a las cuentas de la gente, pues en bajada, vamos, yo porque mi cuenta, la verdad, la tengo a precio porque llevo muchos años con ella, no tengo gran cantidad de seguidores, ahora si quieres seguirme, ya lo sabes, aquí están las redes sociales, pero vamos, que es una cosa que dices, hostia, ¿de verdad tenemos que estar buscando a la gente que le gustan realmente, y cancelarla, para que no salgan más contenido así? Me parece realmente lamentable por parte de Universal, que no haya, de alguna manera, frenado, si es cosa de YouTube, que frena YouTube, si es cosa de... Tiene que ser cosa de Universal, porque si en Twitter han hecho lo mismo, tiene que ser exactamente lo mismo, el mismo problema. Entonces, espero que rectifiquen, ya es que la cosa... A mí no me borraron la imagen, sé que hay otra gente que le han borrado la imagen, yo que cogí y dije, mira, ¿sabes qué? Borro tuit, que no hay otra cosa, ¿sabes? ¿Para qué voy a tener una imagen que me va a estar ediciéndolo? A lo mejor dando problemas o lo que sea, y digo, mira, lo borro, es como si un vídeo me da problemas, lo borro y punto. No me va de un vídeo, no me va de un tuit, no me va de nada, porque realmente yo ahora mismo no saco ningún beneficio con nada de esto, y luego porque me gusta, pero vamos, es una cosa de decir, tío, a mí me gusta tu producto, estoy muy ilusionado con tu producto, me gusta mucho la película de Super Mario, lo que están haciendo. ¿Me vas a borrar esto? ¿Me vas a cancelar? ¿Qué? ¿Qué público es el que quieres luego? ¿Sabes? Porque si una persona ve esto y ya le ponen problemas, el día que se estrenen la película, esa persona no va a querer decir nada de la película, porque no voy a decir nada, porque a lo mejor me cancelan, me bloquean, ¿sabes? Si a uno de YouTube ya le han puesto un strike por el tema este, imagínate que es el tercer strike. ¿Qué? O ya no puede hacer directos en YouTube, porque en YouTube si tenías un strike ya no puedes hacer directos. No sé cómo funciona ahora mismo. Yo me acuerdo que me llevé un strike una vez por una tontería, y no me dejaban hacer directos. Y dije, bueno, pues no hago directos. Pero vamos, que es una estupidez, que no entiendo por qué esto. Que se pongan a perseguir a la gente cuando haga piratería de la película. Porque aquí uno presente será uno de los primeros que compre la película en Blu-ray cuando salga, porque estará esperando, deseando, ya no solo por mis hijos, sino por mí, tener esa película encima y poder verla todas las veces que quiera. Si la película merece la pena, que parece que sí, ¿vale? No adelantemos, que a lo mejor es un de esto, pero tiene pinta que no, que va a estar muy bien. Pero vamos, que busquen a la gente luego, que va a estar pirateándola, que va a estar descarriándola en internet y demás. A esa gente universal, esa es la que tienes que meterle caña. No a la gente que va a ir a verla al cine, va a ir a volverla al cine seguramente otra vez, y luego te la va a comprar en Blu-ray. ¿Vale? Entonces, por una foto, una promoción, una película, que sabes, que tampoco es que salga el final de la película, es que salen los dos con la furgoneta. ¿Qué estás cancelando ese tipo de contenido, de verdad? Nos podemos buscar tonterías donde no las hay. Pero bueno, esto era un vídeo más que nada para sí, para quejarme del tema. He visto otros creadores de contenido que se han quejado también, y espero que no nos tenga más problemas. Pero claro, subimos la reacción del trailer 2, o también va a ser bloqueada y va a ser propuesta para que Universal nos cancele la cuenta de YouTube. Una cosa es el trailer que tú comentas. Alguien que no quiere verte no va a ver el trailer, y alguien que no quiere ver el trailer no va a verte en ese vídeo. Entonces, no es, no tiene sentido, ¿vale? Es un poco estúpido, porque más que nada hay gente que no llega, no llega a todo el mundo el tema de Internet, y gracias a un creador de contenido, no me hablo de mí, hablo de otros, pues puede llegar que la película se estrena el 6 de abril. Están promocionando la película gratuitamente. Que tú ese vídeo de YouTube no lo vas a monetizar, no vas a caer ni un duro. Pero no le tengas el directo, no le pongas infracciones. ¿Qué estupidez es esa? Y que hay gente que ha contactado con Nintendo, que dicen que Nintendo no tiene nada que ver, que es Universal. Pero claro, todo ese papeleo, todo ese getreo, todo ese molestarse por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que hacer lo otro. Y vamos, si eres a un tío que eres conocido, pues vale. Ha venido un tío de un millón y se ha quejado porque le he metido una infracción. Quítasela. Y si le viene uno de 800, o de 1500, o de 3000. Y este quién es. Este, déjase claro, da igual. Porque hay vídeos en que te viene la infracción de diciendo, ha salido tal canción, pero, y luego te llega el rato, tranquilo, no pasa nada. Esa infracción no va a haber ningún problema. Ya está. Punto. Ya está. Llega rectificación de YouTube posteriormente. ¿Vale? Supongo que lo supervisan de alguna manera algunas cosas y dicen, bueno, esto no tiene problema. Pero es que, a ver, no tiene que estar buscando la gente, las negaciones y demás para un producto, que es un tráiler, que no es la película. YouTube vigila porque hay películas directas en YouTube, en tu plataforma, directamente. Son películas importantes. Al igual que Twitch, le digo también que vigile, porque si hay gente que puede hacer directos emitiendo anime, eso también tendría que ser muy denunciable. Yo no puedo reaccionar a una película ni a un anime en directo. Y eso Twitch también tendría que verlo. Al igual que películas de series de televisión que ven directamente. Series antiguas, que han sido emitidas aquí en España, por ejemplo, y las están poniendo en canales de Twitch. Canales de Twitch que a lo mejor tienen mil viewers cada día. Mil viewers cada día. Lo que cuesta a uno conseguir cinco, diez viewers en Twitch, pues ese tío se lo está sacando gratis por poner un vídeo en su ordenador, 24 horas y a vivir la vida. ¿Que no sacará a lo mejor mucho? Bueno, no sé lo que sacará. Pero eso tendrían que vigilarlo también. O sea, no podemos centrarnos en una cosa y luego irnos a la otra. A ver, todos igual. Voy a comentar esto, porque no sé si realmente voy a hacer la reacción al vídeo del segundo tráiler o no. Me ha gustado mucho, me ha parecido increíble. Y poca cosa más. Espero que os haya gustado este vídeo y que estéis conmigo en la misma opinión. Si opináis diferente, bueno, pues decírmelo. Pero vamos, por una foto, poner tu advertencia de que te bloquean la cuenta, no entiendo, a mí no me parece. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!